Las instalaciones han tenido un uso hotelero, si bien en los últimos tiempos ha funcionado principalmente como lugar de celebraciones. El primer edil ha estado acompañado de los tenientes de alcalde Dolores Marchena y Manuel Melero. Tras conocer las instalaciones, el primer edil ha indicado que ha mantenido una entrevista con el propietario José Antonio Ceballos, de cara a cuál puede ser el contenido que se le pueda dar a esta finca en un futuro inmediato, siempre para generar empleo. Se le podría dar un uso social ubicando una residencia de ancianos o un cuerpo de viviendas tuteladas, o bien continuar con la labor hotelera. En definitiva, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha explicado que van a profundizar con posibles promotores que puedan darle una utilidad a esta finca, utilidad que venga compartida con el propietario de la misma. Se trata de poner en valor este lugar para que sea posible la creación de puestos de trabajo en una casa del siglo XVIII con muchas posibilidades de futuro. El ayuntamiento va a trabajar en busca de un promotor al que le interese este espacio. Realizando una visita a la finca La Solana, una finca de tres hectáreas, que ha tenido contenido hotelero, contenido de salón de celebraciones y hemos tenido una entrevista con el propietario de Carave, cuál es el contenido que puede tener en un futuro inmediato que sea generador de empleo. Un futuro bien de darle un uso social a esta finca, a este espacio, a lo que es la casa señorial, donde podríamos ubicar una residencia de ancianos, un cuerpo de viviendas tuteladas o bien continuar con la labor hotelera. En definitiva, vamos a profundizar en contactar con posibles promotores que puedan darle una utilidad a esta finca que venga compartida con el propietario de la misma y, en definitiva, poner en valor este lugar para que sea posible la creación de puestos de trabajo en un lugar emblemático, en una casa del siglo XVIII, igual a la de otras muchas que existen en el municipio, pero que entendemos que tienen muchas posibilidades de futuro y vamos a trabajar a ver si somos capaces de conseguir a un promotor que le interese este espacio. ¡Gracias!